La vida es una rueda Te dan mil vueltas y al final nada queda No he visto la primera historia De alguien que se muere y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quédeme en mi plan, yo te quiera Y no quiere decir que sea mía Por eso guardo buenos recuerdos en la gracia Para recordarte por si te vas algún día Que esto ha sido una poesía Que escribimos los dos, único En cada capítulo Me quiere desde antes que yo Desde antes que me vistiera Mucho valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quédeme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te dan mil vueltas y al final nada queda No he visto la primera historia De alguien que se muere y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quieras para la eternidad Toda la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Si me voy que sea feliz antes de llorar Por eso quiere ver Vida Vivamos los días Haciendo una historia De la que no se olvida He visto el amor disfrazado de hipocresía El bolsillo lleno con cabeza vacía Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiere me mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te dan mil vueltas Y al final nada queda No he visto la primera historia De alguien que se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera De esta vida pasajera De esta vida pasajera Ay, tú eres ambiciosa Ay, tú eres ambiciosa Tu eres hermosa Mujer Ambiciosa y peligrosa Porque esa negra es loca, lo que quiere es otra cosa Vanidosa, puede ser bonza Pero que quédeme, 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 quédeme Y yo te digo que con el amor no se juega Esta es la última vez que te digo, mi amor Porque a la próxima me pierdes Y llegaron los rumberos, con ellos y Marisuyangu Salsa Perucha papá, y los Perkins, chau, muérdicos Quédeme mientras se pueda Que la vida es una rueda, que te da mil vueltas Y al final nada queda No he visto la primera historia Y al final nada queda No he visto la primera historia Y al final nada queda Y al final nada queda Gracias.